Nosotros hoy tenemos más de comisos y presumimos un mayor consumo. ¿Ustedes han visto la destrucción que hemos hecho? La última vez, esta semana pasada anterior, pues cocaína... 30 se quemaron de cocaína y 1.200 de marido. Y la semana pasada anterior ha estimado 3 toneladas y 3 kilos de producción y 3 cocaína. Entonces, estimamos que el consumo está aumentando en nuestras grandes ciudades. Entonces, el consumo de cocaína. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un segmento de la población que tiene la capacidad de comprarlo. Y que lo están comprando. Ese segmento no es el de las colores populares. El de las colores populares resiente la violencia de otra manera. Y el tejido social se construye de otra manera. Hemos lanzado la luz de alarma, esta no sé cuántas veces ya, y yo pido que la comente si se puede continuar con la comunicación, porque sí nos preocupa ese tema. Como nos preocupó en su momento el tema de los casinos. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.